Esta aire, se manifestó la banda No, pues ahorita lo checas porque está en vivo Chuba, chuba Ustedes a mi hermano que te duela Que te he hecho ¿Quién quiere salir también? En la tele ¿Quién? ¿Salimos o qué? ¿Ya está saliendo? Pero bailando ¿Cuál vas a bailar con él? Saludos al Charro Farcourt Charly García A Joel Mendoza A Eric Aleman Chinito Balam Saludos a A A A Betasio, Gustavo Gámez Ángel López Ray Mendoza Rogelio Acosta Ah, caray ¿Nadie paga en esta área? Ahorita vamos a ver eso Aurora Mendoza A Claudia Zurita Saludos Bonita ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? Así como no Joseph Esperemos no llueva Y Saludos Ya le están tirando ¿Cuál vas a bailar siempre? Ven ¿Cuál vas a bailar? ¿Dónde andas? Saludos a mi amigo Adres Sánchez ¿Cómo no? DJ güero cabras Para todos los eventos Llámenle a mi DJ güero cabras Saludos mi George Fly Fly Saludos ¿Dónde es el juego hoy? ¿Dónde sí? Este ¿Qué crees? Que apenas regresaron Los muchachos Del Cápsulate Tenía un problema Con el corazón Este Ya se van a poner de acuerdo Yo creo que va a ser Para el próximo martes Saludos Saludos a Fernando Montejo El famoso Maloso de la venta Saludos a Agustín Sánchez Ahorita voy a hacer Show con ese detalle Con la señora Terri A ver si es cierto Que no pagan nada La gente de por aquí ¡Echale, échale! Gracias Jugada a Fútbol 7 Sí, por ahí estaremos El jueves Apoyándolos Tú merengue Múchate Ya sabes mi nombre Ya nada más ve ahí A Weston Jr Garduño Garduño Es hermano del George Sí soy yo ¿Haz de cuenta? I am the one Hombre, me deberías de ver Cómo me estoy moviendo Acá yo Go Rock and you are on the road Yeah Ah, cómo no Zulma Luz Cómo no Saludos hasta Ayer En las motos Allá en Silao Ayer Mira, la gente bonita De allá en la moto No, pues gracias Zulma Por seguirnos Y bueno, si les da su agrado Pues denle like, compartan Ahí tenemos a George Garduña Jr Víctor Gómez, saludos, Carla Redondo Este Momo Jr. Pescador ¿Dónde mero llego? Estoy bailando, créanme que estoy bailando Saludos a toda la banda que se manifiesta Bueno, estamos haciendo un reporte ciudadano De cómo lucen las instalaciones Y bueno, estamos viendo que sí está muy deteriorado aquí Pero bueno, ya nos están diciendo Que la gente de aquí no paga ningún centavo Así que bueno, ahorita vamos a ver eso Claro que sí, saludos, cocheso, saludos, Jesús Guzmán Así se da ganas de bailar Míralo Es el hijo de Chema No sé Saludos a mi gran amigo Juan El Bodis Gracias padrino por el apoyo Hace unas semanas allá en Houston Gracias Y bueno, gracias mi Chema Estamos Oh ya, ya vamos a darle un vuelta Vamos a ver cómo están las No, chécalo, Salamanca Informa Ahorita lo checas ¿Tú no lo apuntes en YouTube? Sí, también sube a la web No, pero por eso buscas a Salamanca Informa Salamanca Informa Y saludos a mi amigo Reyes Reyes Arredondo hasta Santana Hasta